Ya República Dominicana de tanta violencia, tanto homicidios que están aconteciendo en nuestro país. Como dominicano y joven, me siento muy consternado de ver una nación que al parecer no le están dando una buena educación desde la casa a los hombres, que deben de respetar a las mujeres. Primeramente, yo considero que si ya una mujer no quiere estar con usted, el deber de usted es respetar a la mujer, entender de que ya ella no lo quiere, pero no asesinarla. Van más de 80 mujeres asesinadas en Dominicana, en lo que va de meses. El gobierno no dice nada. La Policía Nacional no opina nada sobre el tema. Nadie dice nada. Los jueces tampoco. Todo está callado aquí en Dominicana. Estamos cansados de que la violencia siga surgiendo en este país. Basta ya de tantos homicidios, mujeres inocentes, que han sido asesinadas delante de sus propios hijos. Entonces, me siento muy, muy consternado, muy mal, que estén sucediendo estos casos en Dominicana. Vemos el caso de Emily Peguero, un caso muy consternado. ¿Qué está pasando con la justicia dominicana? A veces los jueces se venden. Dominicana es uno de los países más corruptos a nivel global. Corrupto en la política. Corrupto en los poderes. Quiero decir como corruptos también los jueces. Aquí se vende todo el que quiera. Por ejemplo, yo ando aquí en Dominicana en este carro. La policía nacional de Dominicana me para y yo puedo ir hasta con una bolsa de marihuana. No importa aquí. Y si voy con una bolsa de marihuana y pues yo le doy 500 pesos al comando, el comando me va a dejar ir libre. Porque es una corrupción bastante mala que se está viviendo aquí. Uepa, ¿cómo está? Es una corrupción bastante mala la que se está viviendo en Dominicana. Por ejemplo, estoy en la cárcel y yo asesiné a alguien. Si tengo dinero, tengo poder, estoy en una de las mejores celdas. Pero si no soy nadie y he cometido un error, pues me va a ir peor. A una haitiana la apresaron aquí en Dominicana porque se robó un pica pollo. Bien, entonces yo hablo porque estoy harto de vivir en un país, harto de pertenecer a una nación tan corrupta como esta. No voy a hablar bien de Dominicana. No voy a decirle a las mejores playas, no, 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 etc. Eso es mentira. Yo no soy ignorante. Yo vengo a hablar la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué voy a hablar la realidad? Porque estoy cansado, estoy harto y las redes sociales son las únicas que me pueden ayudar a desahogarme, a desahogar este dolor tan terrible que tengo por esta nación. Quisiera salir de este país lo antes posible. Quisiera irme a vivir a un país donde haigas normas y reglas. Por ejemplo, en este país hay un desorden en el transporte público. Hay un desorden en el manejo. Hay un desorden en todo. Dominicana es uno de los peores países, digo yo, originalmente para vivir. Vivo aquí y estoy cansado de vivir aquí. Dirán, ay, pero Carlos, ¿por qué estás tirando tanto por el suelo tu país? Tengo que tirarlo por el suelo. No vengo a venderle papelitos de cuadritos a la gente, a decir Dominicana, Dominicana esto, Dominicana no. Dominicana tiene los mejores artistas. Dominicana tiene las mejores playas. Pero no, Dominicana no tiene el mejor gobierno. Dominicana no tiene la mejor potencia económica. No, nada de eso. Dominicana cada día más se está hundiendo. Y ustedes, ustedes se van a acordar de mí. Cuando salgan en los noticieros allá en su país que Dominicana estará peor, peor de lo que está Venezuela. Peor de lo que está Venezuela. Dominicana va a estar prontamente. Gobierno corrupto, un gobierno de Danilo Medina que no ha hecho nada, que lo que hace es más quedarse callado. Todo robando decenas de millones de pesos que pudieran ser donado a las personas pobres. No, a los millonarios. Aquí uno, dos o tres tienen todo el dinero que puede pagar hasta la mitad de la deuda externa que tiene este país con los países extranjeros. Pero no, 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 nada de eso. Porque eso va a suceder, cierto. De verdad que sí. Lo va a suceder y yo espero estar en los Estados Unidos cuando esto suceda. Yo espero que Dios me dé la oportunidad de salir pronto de aquí de República Dominicana. Poder estar en un país como Estados Unidos. Un país donde hay reglas. Donde yo sé que hay normas que se cumplen. Que cualquiera que quiera venir a atolpecer alguna de esas normas, pues tiene, tiene problema. Bueno, dice Elizabeth Ramírez. Y Estados Unidos sí parece hispano. Hay muchísima discriminación. Y si eres confundido con afroamericano, te matan los policías y quedan impunes. Entonces, bueno, hay casos que pueden que queden impunes, pero no, no es tanto hablar de los africanos ni lo que pueda suceder en ese caso. Sino que prácticamente, bueno, si yo me voy para Estados Unidos, yo soy, voy a andar con mis documentos de que, de que acreditan de que soy, pues, un visitante. Prácticamente no me van a hacer daño. Pero hay que irse de este país. Así mismo, por necesidad, a veces se vive en los otros países. Pero, bueno chicos, este es un tema que no le compromete a ustedes hablarlo. Yo estoy aquí en mi auto, aquí en Dominicana, en mi carro, mi vehículo, que lo tengo parqueado. Y decidí hablar, hablar de algunos temas con ustedes. Es domingo, es domingo y mañana todos ustedes van a trabajar, la mayoría, porque mañana se trabaja. Pero, lo bueno es que pude conversar un poquito con ustedes. Y, ¿saben algo? Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga a todos. Y que... Venga a Ecuador. Me está yendo bien con este canal. No, chicos, no lo crean. Chicos, ¿cuántos tienen la aplicación de nosotros, chicos? Hoy, hoy voy a darme, a darme a entender de que ya estaba subiendo el César. Hoy voy a subir a nada más una producción. Voy a subir Rubí. Estaré subiendo Rubí. Voy a estar subiendo La Madrastra y otras producciones. Y así sucesivamente, chicos. Muchísimas gracias, chicos, por el apoyo enorme recibido por parte de ustedes. Me siento feliz y bastante orgulloso de estar con ustedes siempre. Yo la quiero, la aplicación. Yamile Quintero. La aplicación se llama Novelas Now. Descárgala en Google Play. Ve ahorita mismo a Google Play y descarga la aplicación. Chicos, yo estoy aquí en el carro. Bueno, déjenme les muestro, les muestro mi carro, que gracias al señor, ustedes me lo vieron. Ustedes, porque son unos buenos chicos, me dieron este carro. Déjenme yo ponerle, cambiarle la cámara hacia acá. Miren qué lindo es mi carro. Aquí, música. Tengo el aire encendido. Lo pongo a un nivel de 4, porque la temperatura en Dominicana es bastante fuerte. Vuelvo aquí a mi cámara de nuevo. Voy a volver aquí a mi cámara. Gracias, chicos. No está disponible... No está disponible en Apple Story. Yo soy de México. Bueno, busca las novelas Now. Tiene que estar disponible. Está disponible para México. Está disponible para la India y China y otros países. En el red de todos sueñan con salir para los chicos. Su única firma es salir de los Estados Unidos como jugador. Y la gente que viven ahí es puro famoso. Canta, pero no sufren de pobreza. Estás bello. Lindo. Gracias, chicos, porque el carrito de verdad está lindo. ¿Verdad? Mi carro, chicos. Me siento tan feliz para ver que vengo de él a comunicarme con ustedes, porque prácticamente vengo acá. Es a platicar con ustedes, porque de verdad ustedes son parte de mi familia. Son parte de mí y de verdad algún día yo quisiera que este canal subiera tanto, que yo pueda viajar a los otros países y poder hacer rueda de prensa y estar con ustedes y que ustedes puedan tomarse fotos conmigo, puedan conversar conmigo. Y bravo. Así mismo es, chicos. Pero pronto esto sucederá. Hay que tener fe que todo llega. Gracias, chicos, por el apoyo. Me despido. Goodbye. Dios me lo bendiga a todos.